Hola Scorpio, hoy es lunes, feliz inicio de semana, 21 de diciembre de 2020 y comentaros que como hemos hecho años anteriores, las dos últimas semanas de diciembre y la primera de enero no habrá horóscopo semanal porque dedicamos el tiempo al ritual de año nuevo que os comentaremos en unos días que será el mismo que el del año pasado pero tenemos que preparar todos los materiales y también a crear los horóscopos del año entero, del año 21. Más que nada esto lo hemos hecho todos los años por una cuestión de tiempo así que nada, comenzamos con tu predicción para hoy. Además que hoy es un día fantástico porque hay la gran conjunción astral que va a marcar muchas cosas de las que iremos hablando paulatinamente en los próximos días. Este es un lunes de vivencias muy fuertes ya que en medio de tu ciclo astral reconoces e identificas muchas de las cosas que no habías podido solucionar anteriormente. No es que hoy, justamente hoy las vayas a solucionar todas porque tampoco vas a tener tantas horas disponibles pero sí que es cierto que empiezas a darte cuenta de que sin tu intervención en muchas de esas cosas solas no se van a solucionar sino que hace falta intervención. Confía más en tu intuición que generalmente no te falla ya sabes que tú como elemento de agua eres un signo muy intuitivo y además te sientes como si tuvieras una disposición a los cambios muy buena. Digamos que eso suma, todo va sumando en pro de tu entendimiento de las cosas. Esta es una situación ideal para un primer momento, para un primer punto clave de tu vida, así que puede servir tanto para dar el sí a algún tipo de proyecto laboral como dar el sí a una declaración amorosa como dar el sí a tu pareja, quién sabe. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud este es un ciclo muy favorecedor para cuestiones como la maternidad. Al mismo tiempo es ideal para iniciar planes de ejercicio o dietas sensibles bien dirigidas, fundamentadas sobre todo en una alimentación de productos naturales, nada de artificiales. Además todo lo que sea en pro de cuidarte más y alimentarte mejor, pues el cosmos también es como que contribuye como que también acelera los procesos de recuperación. Para el tema laboral, este es un lunes en el que tienes una gran claridad mental que te ayudará muchísimo a la hora de solucionar cualquier tarea laboral que exija de muchísima atención y concentración. De hecho, tu experiencia va a ser clave y tú eres un signo con una experiencia enorme. Se te da muy bien lo que haces y la forma en la que lo haces, que dominas perfectísimamente bien lo que tienes que hacer. Si estás buscando trabajo, también, aunque pueda sonar a obvio, vas a ir a lugares donde sepas que te pueden valorar. Puede sonar a obvio, pero mucha gente no lo hace y en caso tuyo, pues sí que vas a tener claro cuál es tu lugar, cuál es tu momento y cuál es tu conocimiento del medio. Para el tema económico financiero, cuidado con las estafas, tanto telefónicas como virtuales, porque durante este ciclo estás muy propenso, propensa a caer en la trampa de los estafadores. Además que te vas a creer muchas cosas que en otra época, a lo mejor tú, que eres un signo de gran sentido común, no te hubieses creído. Así que ejerce toda tu prudencia y no te vas a equivocar en absoluto. Lo vas a hacer todo súper, súper bien. En cuanto al tema del amor, las inquietudes quedan atrás porque ahora te encaminas por el sendero del amor, de la conciencia emocional. Si dudas, habla, conversa con esa persona, acláralo todo y verás lo bien que te sientes. Como a partir de ahí, cualquier tipo de incertidumbre emocional queda, bueno, totalmente esclarecida y si vienes de algunos días de un poquito de tensión o de ansiedad con respecto al amor, vas a sentir como esto se difumina, se queda en nada, en una anécdota, apenas una anécdota. También esta etapa será la que marcará en tu vida un tono fresco y llegará como un verdadero regalo de amor en tu ciclo presente. Así que aprovecha todo lo que sea en pro también de tu felicidad. Si estás conociendo a alguien en este punto o estás soltero soltera, la verdad es que tu actitud con respecto al amor va a ser mucho más abierta. Tal vez vienes de una época de desconfianza. Sé que te han hecho daño en el pasado, obviamente a todos nos han hecho daño en algún momento, pero en tu caso ha sido muy especial porque no era solo daño, sino que ha habido traición y para ti la traición es como esa línea roja que una vez que se cruza te cierras en banda. Entonces tienes que volver a creer en el amor. Claro que existe un amor bonito y ese muy pronto lo vas a descubrir. Si estás conociendo a alguien, está bien que seas exigente, está bien que pongas tus filtros, pero también está bien que te permitas disfrutar del momento. Para el tema energético, tu energía está moderada. Desde la mañana hasta la noche tienes una energía estable, sin ningún sobresalto, pero tampoco ninguna caída. Por lo tanto, se mantiene estable. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la actitud reflexiva que tienes en estos momentos. Es una actitud muy coherente, muy sensata, no tienes ningún tipo de problema y ciertamente eso hace que te sientas muy bien, que tomes las decisiones con mayor coherencia. También ten cuidado con la inclinación a evocar situaciones tristes, melancólicas o pasajeras, cosas que ya no tienen razón ni motivo de ser. Y también evita las actitudes pesimistas, las que no tengan ningún tipo de actitud o certeza en cuanto a cosas que tampoco están en tu alcance a solucionar, cosas que ya se arreglarán cuando se tengan que arreglar. Para el tema de los estudiantes, hoy tienes un día muy positivo, muy poderoso, en el que cualquier tipo de examen, prueba, actividad o situación que tenga que ver con clase, tanto física presencial como virtual, vas a estar a la altura. Vas a ser un excelente compañero o compañera si tienes que hacer algún trabajo en equipo o también estudiante independiente, o sea que se te va a dar súper bien. Y en cuanto al aspecto de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día apasionante, feliz, estable, cariñoso y muy entregado a lo que hacéis. Segundo lugar, con personas de tu mismo signo, hoy tienes un día de plena confianza. Es como no sólo porque seáis del mismo signo ni del mismo elemento, sino porque vais a empezar a confluir de una forma muy estable hacia no solamente logros, sino también cercanía personal. Y en tercer lugar, con personas del signo de cáncer, tienes un día de mucho compañerismo, de mucha actitud, con muchas ganas de seguir centrando vuestros objetivos al 100%, haciendo las cosas cada vez mejor. Y en negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que es solamente por hoy y sólo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana, Scorpio! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!